En las últimas décadas, la industria musical ha sufrido la pérdida de algunos de los artistas más talentosos y queridos de todos los tiempos. Pero, ¿quiénes son estos íconos? ¿Cómo murieron y dónde están enterrados? Te mostramos el lugar de descanso final de estas legendarias estrellas del rock. Jimi Hendrix, posiblemente uno de los mejores guitarristas de la historia, murió a los 27 años y el 18 de septiembre de 1970, Hendrix fue encontrado en una habitación del Hotel Samarkand de Londres, que pertenecía a su pareja sentimental, Monica Deneman. Los detalles de las horas que precedieron a la muerte de Hendrix son imprecisos, ya que Deneman y otras personas han cambiado sus versiones en múltiples ocasiones. Al parecer, Hendrix tomó fuertes pastillas para dormir combinadas con vino, lo que le provocó vómitos, pero no le hizo despertar, hasta que finalmente se ahogó hasta morir. Sin embargo, el forense emitió un veredicto abierto sobre su muerte. El entierro de Hendrix también fue un poco polémico. En 1970, fue enterrado en una parcela del cementerio Greenwood Memorial Park de su ciudad natal, Renton, Washington, marcada por una sencilla lápida que decía, «Por siempre en nuestros corazones». Pero en 1999, su familia anunció planes para construir un monumento de piedra de 8 metros en el cementerio, financiado en parte por los fans con pilares de granito, un techo abovedado y esculturas. Los amigos de Hendrix protestaron que desenterrarlo era una falta de respeto, pero fue en vano. En el 2002, se completó el monumento y Hendrix fue trasladado allí para descansar junto a su padre, su madrastra y su abuela. Jim Morrison estaba retirado como estrella del rock cuando murió en su apartamento de París el 3 de julio de 1971. Al igual que Hendrix, Morrison solo tenía 27 años cuando murió. La historia oficial es que fue encontrado muerto en su bañera por un fallo cardíaco. Sin embargo, algunos supuestos testigos han declarado que podría haber sufrido una sobredosis de heroína en los baños de un club nocturno y que un par de traficantes lo llevaron a su apartamento. La tumba de Morrison en el cementerio del Père Lachaise de París es una de las más famosas del mundo, lo cual es impresionante si se tiene en cuenta que no es el único nombre prestigioso en ese cementerio. Este cementerio es también el hogar eterno de figuras de renombre mundial, como Oscar Wilde, Marcel Proust, Edith Piaf y Frédéric Chopin. Pero las mayores multitudes siguen reuniéndose para visitar el impresionante santuario de Morrison, que incluye una placa de bronce grabada con su nombre, fechas y un epitafio en griego antiguo elegido por su padre que dice Kata Don Daimona Yutu. Esta frase suele traducirse como fiel a su propio espíritu, pero también podría significar fiel a sus propios demonios, una posible referencia a los problemas que llevaron a Morrison a París en primer lugar. Uno de los Scousers más famosos de la historia, por no hablar de un ícono de Londres de los años 60, John Lennon dejó su país natal por Nueva York en 1971, tras casarse con la artista Yoko Ono dos años antes. Lennon esperaba que la bulliciosa ciudad llena de celebridades le protegiera de la constante tensión que suponía ser un Beatle. En cambio, nueve años después, el 8 de diciembre de 1980, Lennon fue asesinado a tiros frente a su casa por Mark Chapman. Chapman dijo más tarde que había elegido matar a Lennon por su fama, creyendo que a su vez le traería gloria propia. El 9 de octubre de 1985, en el cumpleaños 45 de Lennon, se dedicó una zona de Central Park al músico. Lennon había disfrutado de muchos paseos por este tranquilo espacio. Rebautizado como Strawberry Fields, en homenaje a una de las canciones favoritas de los Beatles de Lennon, cuenta con un mosaico con la palabra Imagine en el centro, que fue regalado por la ciudad de Nápoles, Italia. La propia Uno participó en la creación del monumento, y se cree que esparció las cenizas de Lennon en la zona. El Beatle George Harrison pasó casi cuatro años siendo tratado por cáncer, antes de morir a los 58 años el 29 de noviembre del 2001. Se le había diagnosticado un cáncer de garganta en 1997 y luego un cáncer de pulmón en 1999. Ese año también sobrevivió a las múltiples puñaladas que le propinó un intruso en su casa. En el 2001, Harrison fue operado para tratar el cáncer de pulmón y se sometió a más radiaciones para tratar un tumor cerebral, pero finalmente murió a causa de la enfermedad. Harrison era seguidor del movimiento Hare Krishna, una rama del hinduismo. De acuerdo con las creencias hindúes, fue incinerado poco después de su muerte. En el Hollywood Forever Memorial Park, los portavoces de los Hare Krishna dijeron a la prensa que la esposa de Harrison, Olivia, y su hijo Danny esparcieron sus cenizas en el Ganges. Este es un río sagrado en la teología hindú, situado en Varanasi, India. Multitud de fans y prensas se dirigieron a la ciudad solo para que se retractaran de sus comentarios anteriores. Se cree que la familia de Harrison sí esparció sus cenizas en el río, pero que esperaron a poder hacerlo de forma más privada. El detalle más notorio sobre la muerte de la cantante The Mamas and the Papas, Mama Cass Elliot, el 28 de julio de 1974, es absolutamente incorrecto. Específicamente, no murió por atragantarse con un sándwich de jamón. Ese fue un rumor lanzado por su mánager Alan Carr, que estaba preocupado de que muriera por una sobredosis de drogas y no quería que nadie lo supiera. Desgraciadamente, la historia del sándwich de jamón se ha convertido en una serie de bromas crueles sobre el peso de Elliot. En realidad, Elliot murió de una insuficiencia cardíaca, posiblemente provocada por el golpe de dietas que había experimentado durante mucho tiempo, sobre todo porque se burlaban mucho de ella por su tamaño. Con solo 32 años, Elliot murió en un apartamento de Londres propiedad del músico Harry Nilsson, que estaba fuera del país. Su cuerpo fue trasladado por avión a California, donde fue enterrada en el Mount Sinai Memorial Park de Los Ángeles, con una sencilla placa. Cuatro años después, Keith Moon, baterista de The Who, murió de una sobredosis de clometiasol en el mismo apartamento. Perturbado por la muerte de sus amigos, Nilsson vendió el apartamento al compañero de banda The Moon, Pete Townshend. El cantante, compositor y guitarrista Roy Orbison solo tenía 52 años cuando murió de un infarto el 6 de diciembre de 1988, pero ya había vivido múltiples tragedias. En 1966, su primera esposa, Claudette Frady, murió en un accidente de moto. Dos años después, dos de sus tres hijos, Roy Jr. y Anthony, murieron en un incendio cerca de Nashville, mientras Orbison estaba de gira. Luego, después de haber llegado al top 10 en nueve ocasiones entre 1960 y 1965, la carrera de Orbison decayó de forma pronunciada. Sin embargo, entre estas tres grandes pérdidas, Orbison conoció a la mujer que se convirtió en su segunda esposa, la adolescente estudiante de medicina Barbara Jacobs. Los dos se casaron en 1969 y tuvieron dos hijos juntos, al tiempo que criaban al hijo que le quedaba a Orbison, Wesley, de su primer matrimonio. En la década de 1980, Jacobs se convirtió en la manager de Orbison, que experimentó una especie de regreso. En 1987, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y para entonces también había formado un supergrupo, The Traveling Wilburys, en el que también estaban Tom Petty y Bob Dylan. Sin embargo, el año siguiente murió repentinamente. Orbison está enterrado en el Westwood Memorial Park de Los Ángeles, pero su tumba está actualmente sin marcar. Sin embargo, se puede encontrar su ubicación basándose en la tumba de Barbara, que fue enterrada junto a él cuando murió en el 2011. Después de vivir una vida tan plena como es posible, Frank Zappa murió de cáncer de próstata el 4 de diciembre de 1993, a los 52 años. Su familia anunció su muerte con un comunicado en el que se leía. El compositor Frank Zappa partió para su última gira justo antes de las 6 de la tarde del sábado. Zappa fue enterrado en el Westwood Memorial Park de Los Ángeles, una lección sorprendentemente convencional para alguien que se resistió con determinación a las convenciones en cada oportunidad. El cementerio es el último hogar de muchas superestrellas del cine, la música y las artes. En el 2020, una sola parcela costaba la asombrosa cifra de 745 mil dólares. Sin embargo, hay una cosa inusual en el lugar de descanso de Zappa. Está enterrado en una tumba sin nombre, supuestamente cerca del lugar de descanso de Roy Orbison, que es igualmente discreto. Su familia nunca ha dado una razón exacta para ello, pero ciertamente encaja con el carácter de un hombre que siempre prefirió tomar el camino menos transitado. Los Beach Boys perdieron algo más que un compañero de banda cuando Dennis Wilson, de 39 años, baterista del grupo, sacó el 28 de diciembre de 1983. Además de ser el hermano de Brian y Carl, también era primo de Mike Love, Dennis estaba nadando con otras tres personas en el puerto de Marina del Rey cuando se sumergió bajo el agua y nunca salió a la superficie. La semana siguiente a su muerte, el presidente Ronald Reagan intervino para que el cuerpo de Dennis pudiera ser enterrado en el mar. Según sus deseos, un honor normalmente reservado a los veteranos de la Marina o la Guardia Costera. En 1997, Carl, el hermano menor de Dennis, fue diagnosticado con cáncer, aunque siguió tocando con la banda mientras recibía tratamiento. En diciembre de ese año, la madre de los hermanos Wilson, Audrey, murió a los 80 años y fue enterrada en el Westwood Memorial Park de Los Ángeles. La lápida de su tumba la identifica como The Original Surfer Girl. Dos meses después, el 6 de febrero de 1998, Carl también murió y fue enterrado en el mismo cementerio. Elvis Presley luchó por encontrar la privacidad cuando estaba vivo, e incluso después de su muerte, la gente no podía apartarse de él. Cuando Presley murió de un infarto el 16 de agosto de 1977, a los 42 años, la nación se puso de luto, y en algunos casos en la negación. Al día siguiente de la muerte de Elvis, su padre, Vernon Presley, permitió que unos 30.000 fans vieran a su hijo yaciendo en Graceland. En el cortejo fúnebre del día siguiente, Elvis fue llevado al cementerio de Forest Hill en un auto fúnebre blanco, seguido de 17 limusinas blancas para una ceremonia privada. Vernon había querido que su hijo fuera enterrado en Graceland, pero no estaba habilitado para entierros, así que en su lugar, Elvis fue enterrado dentro de un ataúd revestido de acero que pesaba casi 450 kilos y colocado en un gran mausoleo junto a su madre, Gladys. La tumba se selló con una doble capa de concreto y se cubrió con una losa de mármol. Sin embargo, ese no fue el final. El 29 de agosto, tres hombres fueron sorprendidos intentando robar el cuerpo de Elvis. Con la intención de perder dinero, después de eso, se renunció a las normas de enterramiento y Elvis y Gladys fueron devueltos a Graceland. Cuando Vernon murió en 1979, fue enterrado junto a ellos. Una de las mayores historias de amor de la música comenzó en el Grand Labrie y terminó a menos de 30 kilómetros de distancia, en Hendersonville's Memory Gardens. En 1956, la futura estrella del country, Johnny Cash, conoció a la ya famosa John Carter, entre los bastidores del famoso local de Nashville. Sin embargo, no se suponía que fuera amor a primera vista, ya que ambos estaban casados con diferentes personas. Sin embargo, esa noche, Cash le dijo a Carter que iba a casarse con ella. Su relación profesional y personal se profundizó en los años 60, cuando la pareja empezó a hacer giras juntos. Carter se inspiró para escribir Ring of Fire sobre sus sentimientos hacia Cash. En 1966, la primera esposa de Cash, Vivian Liberto, le pidió finalmente el divorcio, alegando infidelidad y sus adicciones a diversas drogas y alcohol. Carter y Cash se convirtieron oficialmente en pareja, pero sólo cuando él lo propuso, matrimonio en directo ante 7.000 personas, el 22 de febrero de 1968, ella aceptó casarse con él. Y lo hizo poco más de una semana después. La pareja estuvo casado durante 35 años, hasta la muerte de Carter, a los 73 años, el 15 de mayo del 2003. Cash murió unos meses después, el 12 de septiembre. Están enterrados uno al lado del otro, en una parcela conjunta en Mike Henderson-Bill, Memory Gardens, Tennessee. Si algo es seguro en el mundo del rock'n'roll, es que la vida puede acabar de repente. Pero a David Bowie, eso no le preocupaba. Como explicó en una ocasión su tecladista Mike Garson a Billboard, Bowie tenía décadas de advertencia, ya que en los años 70, un vidente le dijo que moriría a los 69 o 70 años. Garson añadió, Bowie no lo dudó ni un segundo. Lo aceptó y planeó su futuro basándose en ello. Y efectivamente, Bowie murió el 10 de enero del 2016, tras lo que se describió en un comunicado oficial como una batalla de 18 meses contra el cáncer. Había cumplido 69 años dos días antes. El aviso temprano de Bowie, así como su diagnóstico de cáncer, aseguró que el cantante pudiera dejar claros sus últimos deseos. Pidió que sus cenizas fueran incineradas y esparcidas en Bali, siguiendo los rituales budistas que se practican en la isla. A pesar de estas instrucciones tan claras y de que no hay indicios de que su familia tuviera intención de ignorarlas, todavía se rumoreaba que la viuda de Bowie, Iman, había dado permiso para que algunas de sus cenizas fueran esparcidas en el Festival Burning Man del 2016. El hijo de Bowie, Duncan Jones, acudió inmediatamente a Twitter para desmentir la afirmación escribiendo. Lo que la gente hace y dice para llamar la atención nunca deja de sorprenderme. No es cierto. También es una afirmación asquerosa. Perder a Eddie Van Halen en el 2020 fue un giro doloroso en un año que ya se había cobrado muchas vidas. El guitarrista saltó a la fama con una banda homónima, cofundada con su hermano Alex, y revolucionó el sonido que se podía hacer con una guitarra eléctrica. Inspiró a guitarristas reales y de ficción por igual. Incluso proporcionó la música para la cinta de Marty en Volviendo al Futuro, aunque rechazó amablemente un papel en las películas de Bill y Ted. Van Halen tenía 65 años cuando murió de un derrame cerebral el 6 de octubre del 2020. Después de luchar contra el cáncer, se le había diagnosticado cáncer de garganta en el 2000, pero en el 2004 dijo que el cáncer había desaparecido. Unas semanas después de su muerte, su hijo Wolfgang reveló que su padre le habían diagnosticado un cáncer de pulmón avanzado en el 2017, y le habían dado solo seis semanas de vida. Van Halen recibió un tratamiento en Alemania, al que Wolfgang atribuye los tres años que sobrevivió tras el diagnóstico. Pero en el 2019, tras un accidente de moto, se descubrió que Eddie tenía un tumor cerebral. Se cree que Wolfgang cumplió los últimos deseos de su padre y esparció sus cenizas en la costa de su ciudad natal, Malibú, California. La tercera parte del grupo de chicas más famoso surgido de Motown, la suprema Mary Wilson murió repentinamente el 8 de febrero del 2021, a los 76 años. La causa se informó más tarde como enfermedad cardiovascular aterosclerótica hipertensiva, una acumulación en las arterias causada por la presión arterial alta que finalmente conduce a la insuficiencia cardíaca. En consonancia con las restricciones de tamaño de los funerales impuestas por la pandemia de COVID-19, la familia de Wilson celebró una pequeña ceremonia privada para ella el 16 de marzo, con la intención de celebrar una reunión más grande cuando fuera seguro. Wilson fue enterrada en el cementerio de Holy Cross en Culver City, California, que también es el último hogar de otros artistas y actores y músicos legendarios. Lo más importante para Wilson es que fue enterrada junto a su hijo, Rafael Ferrer, que murió en un accidente automovilístico en 1994 con solo 14 años. Dejó otros tres hijos, incluido un primo al que había adoptado, 10 nietos y una bisnieta. El cantante y compositor de Queen, Freddie Mercury, nunca tuvo miedo de disfrutar de la adoración de enormes multitudes, pero no quería ese tipo de atención tras su muerte. Diagnosticado con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en 1987, Mercury sabía que probablemente moriría en cuestión de años. Decidió que quería ser incinerado y sabía dónde quería esparcir sus cenizas, pero solo se lo dijo a su amiga íntima y exprometida, Mary Austin. Ni siquiera sus padres lo sabían. Mercury le dijo a Austin que el motivo del secreto era que, según sus palabras, no quiero que nadie me desentierre, solo quiero descansar en paz. Tras la muerte de Mercury a los 45 años, el 24 de noviembre de 1991, fue cremado en el cementerio de Kensal Green, al noroeste de Londres. Sin embargo, Austin retrasó el esparcimiento de las cenizas durante dos años, preocupada por si alguien la veía y revelaba al mundo el lugar de descanso de Mercury. En el 2013, se encontró una placa en honor a Peruk Bulsara, nombre de nacimiento de Mercury, en un árbol del cementerio en el que Mercury había sido incinerado. Llevaba inscrita la frase, Portrait sure that you have to my love. En inglés o español, esto significa siempre para estar cerca de ti con todo mi amor. Aunque muchos asumieron que la M representa a Mary, Austin ha negado desde entonces que haya esparcido allí las cenizas de Mercury. Según su obituario, en New York Times, Ray Charles dijo una vez a un entrevistador, No es cuestión de cuánto tiempo vivo, sino de lo bien que vivo. Aunque nunca iba a ser un buen momento para despedirse de este genio multitalentos del soul y de géneros, Charles llegó a vivir hasta los 73 años. Algo impresionante para los estándares de las estrellas del rock, sobre todo teniendo en cuenta que superó su adicción a la heroína, y siguió grabando música y tocando en vivo hasta su último año. Charles murió por complicaciones de una enfermedad hepática el 10 de junio del 2004. Fue enterrado en el cementerio Inglewood Park de Los Ángeles, donde se encuentran otros íconos de la industria, desde Ella Fitzgerald hasta Ed James y Sugar Ray Robinson. El servicio fúnebre de Charles en la primera iglesia metodista episcopal africana de Los Ángeles también estuvo repleto de estrellas, lo que no es de extrañar, dada la condición de leyendas de Charles. Actuaron Stevie Wonder, Willie Nelson y B.B. King, y entre los 1.500 asistentes se encontraron el reverendo Jesse Jackson y Quincy Jones. Jones declaró a The New York Times que daría cualquier cosa por recuperar a Charles, pero también admitió, «Sé que el cielo se ha convertido en un lugar mucho mejor con él ahí». La familia, los amigos y los fans de la banda irlandesa The Cranberries quedaron conmocionados y consternados cuando la líder, Dolores O'Riordan, murió el 15 de enero del 2018 con tan solo 46 años. Dolores fue encontrada muerta en la bañera de su habitación en el Hilton Park Lane de Londres, donde se había alojado durante las sesiones de grabación. Había llamado a su madre alrededor de las 3 de la madrugada y fue encontrada unas 6 horas después. Una investigación encontró un alto nivel de alcohol en su sangre, concluyendo que su muerte fue un trágico accidente. El cuerpo de O'Riordan fue devuelto a su Irlanda natal. Antes de su funeral, reposó en un ataúd abierto en la iglesia de San José de la ciudad de Limbrecht, donde miles de personas hicieron fila para presentar sus respetos. El funeral tuvo lugar el 23 de enero en la iglesia local de su ciudad natal, Ballybricken, en el condado de Limbrecht, donde solía cantar en el coro. Ese día, las emisoras de radio de todo el país tocaron el éxito de los Cranberries, When You're Gone, en su honor. Tras el servicio privado, fue enterrada junto a su padre, Terence, en el cementerio de Carly, a un par de kilómetros de distancia. Chuck Berry es tan importante para la música rock que en 1986 se convirtió en uno de los primeros miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll. Muchos consideran su tema de 1955, Maiveling, la semilla que dio origen al género del rock and roll. Berry empezó a cantar en el coro de su iglesia a los 6 años y tomó la guitarra de adolescente, actuando en varios y pequeños concursos de talentos. Tenía más de 30 años cuando escribió muchas de sus canciones más populares, y lanzó 8 éxitos en el top 40 entre 1955 y 1960, a medida que envejecía Berry siguió tocando. En el 2014, a sus 88 años, seguía actuando mensualmente en el restaurante y bar Blueberry Hill de San Luis. Cuando cumplió 90 años, anunció el lanzamiento del que sería su último álbum, Chuck, que dedicó a su esposa de 68 años, Temeta. Sin embargo, antes de que saliera la venta, Berry murió por causas naturales. El 18 de marzo del 2017, fue enterrado en Bellarive Heritage Gardens en su ciudad natal, San Luis, Missouri. Probablemente puedas adivinar el lugar que Prince eligió como su lugar de descanso eterno, pero aún así viene con un toque único de Prince. La repentina muerte del icónico cantante a los 57 años el 21 de abril del 2016 sacudió al mundo entero. Fue especialmente impactante, y no menos triste, saber que había muerto por una sobredosis accidental de fentanilo. La estrella se había presentado sistemáticamente como antidrogas y antialcohol, llegando a prohibir el alcohol y los cigarrillos en su famosa finca de Minnesota, Paisley Park. Prince fue cremado dos días después de su muerte en un servicio privado, mientras los fans depositaban homenajes fuera de Paisley Park. En ese momento, su publicista dijo que el lugar de sus restos sería privado. Pero en octubre, se anunció que Paisley Park reabriría como museo, y el propio Prince es ahora la principal atracción. A partir del 2021, las cenizas de Prince están contenidas en una urna, diseñada en colaboración con su hermana, Tyka Nelson, y su sobrino, President Nelson, que se encuentra en el vestíbulo de Paisley Park. La urna es una versión en miniatura de su casa, con un piano púrpura, luces y su logotipo con gemas. Johnny y Joe Ramon se odiaban mutuamente, así que probablemente es bueno que estén enterrados en lados opuestos del país. Nunca se llevaron bien, pero su animosidad se desbordó cuando la novia de Joey, Linda Daniel, le engañó con Johnny. La pareja se casó más tarde. Cuando Joey se estaba muriendo de linfoma, Johnny se negó a visitarlo. El único excompañero de banda que lo hizo fue Tommy Ramon. Joey murió el 15 de abril del 2001 y fue enterrado en el cementerio Hillside de Lins Court, Nova Jersey. Johnny no asistió al funeral. Al año siguiente, el 5 de junio, Didi Ramon murió de una sobredosis de heroína, a los 50 años, poco después de que la banda fuera incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Fue enterrado en el cementerio Hollywood Forever de Los Ángeles. Johnny le siguió dos años después cuando murió de cáncer de próstata a los 55 años, el 15 de septiembre del 2004. Johnny fue cremado y Linda se quedó con sus cenizas, pero también mandó a colocar una estatua suya en el cementerio. Sin embargo, Joey no está totalmente solo en la costa este. Tommy Ramon murió el 11 de julio del 2014, de cáncer de vías biliares, y fue enterrado en el cementerio de New Montefiore, en Nueva York. Janis Joplin murió de una sobredosis accidental de heroína el 4 de octubre de 1970, tres semanas después de la muerte de Jimi Hendrix y nueve meses antes de la de Jim Morrison. Dos días después, Joplin fue cremado en la funeraria Westwood Village de Los Ángeles, con la asistencia de solo 10 personas. Sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico, frente a la costa del Condado de Marín, al norte de San Francisco, tal y como Joplin había solicitado. No se puede visitar el lugar exacto en el que Joplin descansa, pero sí es posible visitar la habitación en la que murió en el Hotel Landmark, que ahora es el Hotel Highland Gardens, en las averiendas Franklin y North Sycamore de Hollywood. Si te sientes morboso, puedes incluso dormir allí. En la actualidad, la habitación 105 alberga una placa conmemorativa de Joplin, mientras que el armario está repleto de garabatos de fans en homenaje a la legendaria cantante. La historia de la muerte del líder de Nirvana e ícono del grunge, Kurt Cobain, es bien conocida. Cobain se quitó la vida el 5 de abril de 1994 en su casa de Seattle, Washington. Su cuerpo fue encontrado tres días después. Tras la muerte de Cobain, su viuda Kearney Love hizo cremar su cuerpo. La pareja había sido budista intermitente, por lo que Love quiso dar a los gestos de Cobain el trato espiritual adecuado. Dividió las cenizas, esparciendo algunas en el río Wishka, cerca de la casa de la infancia de Cobain, y guardando algunas ella misma, al parecer en un bolso con forma de oso junto a su vestido de novia. Llevó estas cenizas a un monasterio budista de Itaca, Nueva York, y dejó algunas con los monjes para que las consagraran. Los monjes mezclaron las cenizas con arcilla y las convirtieron en sasas, una especie de escultura en forma de cono de unos 5 centímetros de altura y pintada de oro, que se guarda en un pequeño santuario. Love se llevó las cenizas restantes a su casa, las guardó en su armario hasta el 2008, cuando denunció que se las habían robado, al parecer por un conocido. Si tú o alguien que conoces tiene problemas de adicción a las drogas, por favor llama al teléfono de Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental en tu país. ¡Suscríbete al canal!